Hace dos años, los viernes se convirtieron en el mejor día de la semana. No sabemos cómo pasó ni cómo llegamos a hacerlo, pero hoy el entretenimiento, la alegría, la información, los juegos y las locuras han sobrepasado cualquier expectativa. Así es, es lo que ustedes están pensando. Les tenemos el recuento de los 10 Viernes Locos más comentados y exitosos en estos dos años de programación. Gracias por ver el video. De esta manera, le ponemos punto final a nuestro conteo. Esperamos seguirlos entreteniendo con más Viernes Locos durante toda la eternidad. Y a VozTV le deseamos un feliz cumpleaños. Yo soy Valeria, nos vemos en la próxima.